Bienvenidos cookies, hoy me voy a comer un nuevo vídeo, nuevo unboxing de Tokyo Treat Y os voy a enseñar la cajita Tokyo Treat Si queréis conseguir esta cajita de chucherías japonesas Abajo en la cajita de descripciones os dejo dos links que tienen descuento Más mi código de descuento de esas cositas en mayúscula que os descuentan 3 dólares Así que eso os queda más barata Esta es la cajita de agosto de 2017 Así que vamos a abrirla para ver que hay dentro Saca ayuda Mirad bien hasta los topes O sea, topes Porque las del año pasado venían mucho más llenas que las actuales Y había mucha más variedad Así que vamos a empezar a campar Lo primero que encontramos es el panfletillo Pone Asian Summer Festival O sea, un festival de verano asiático Nos ponen aquí los farolillos, a mí me encanta esto Y pone, bueno, Tokyo Treat volumen 20 de agosto de 2017 Lo primero que hacemos es abrir Nos presentan la temática de ese mes El índice Todo lo que viene en mi caja Nos hablan del ítem especial, que luego lo veremos El sorteo que había sin mes, que siempre hacen sorteos En Yai, como se tiene que hacer El super sorteo a todos los que estamos suscritos Por si no lo sabéis, si lo estáis viendo por primera vez Cada mes sortean todo lo que estáis viendo en el panfleto Lo sortean entre todos los que estemos suscritos Aquí nos hablan de los fuegos artificiales japoneses Tienen que ser una pasada Yo no he visto ninguno Pero es que mira que pasada Para de cerca lo veréis Aquí nos hablan de los Popular Japanese Summer Food Nos enseñan pues comidas típicas que podemos encontrar en verano Como el Hiyashi Chuka No se lo digo bien Creo que son estos vídeos que corren a través de como un canal Y luego te los comes El Nagashitsomen Tenemos el Kakigori Y el Rei Shabu El Kakigori Por si no sabéis es ese helado Que hacen como con hielo Que van así como Con una Cochilla Y rompen el hielo Y tenemos pues lo que sea Kakigori Ahí es muy típico para la calor Y bueno aquí tenemos pues mira Fotos de gente que han Mandado las fotos Esta patada me encanta la verdad Hay un montón Y bueno mirad Esto sería el panfleto Por detrás Yo voy a abrir como siempre La página de las chucherías Y ahora sí Vamos a comer Aquí tenéis el panfletillo de cerca Os lo voy a enseñar como siempre hago Para que lo veáis A mi es que me encanta el panfleto Una vez lo quitaron Y volvió Porque a todos nos había dado un suponcio Mirad aquí tenéis todo lo que viene Dentro de la caja La bebida súper rara Esa que digo yo El sorteo que hacían este mes El súper De los dinosaurios Que tengo ganas de hacerlo Todo lo que viene en la caja Ese es el súper sorteo que hacen Ojalá me toque algún día Los juegos artificiales Las comidas populares en verano Las fotos de la gente Y aquí tenéis el diseño que han hecho este mes Lo primero que encontramos es esto Madre Hace un montón que no veía estos gusanitos Han venido muchísimas veces Lo digo muchísimas veces Muchísimas veces La hacía muchísimo que no lo veía Parece un marinito Esto se llama Caramel Corp Cream Soda Flower Uy De caramelo Cream Crema Soda Que mezclas esta tan explosiva Nada más empezar Bueno vamos a abrirlo Uy que olor más raro Son verdes O sea como la bolsa Mira que son pues bolsanitos normales Más gordos Pero normales Uy que peste Bueno voy a probar Uy 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 No 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 Uy Uy No puedo O sea Al final sabe un poco mejor Pero al principio sabe un poco raro No sé que sabor es ese Tiene un poco de efecto soda O sea ese toque es efervescente Como si estuviéramos bebiendo gas A mi no me acaba de convencer el sabor Pero si que es un sabor diferente Es original Tiene el efecto soda Así que les pegaron un 6 No están muy para allá Habrá quien le guste Normalmente estos a mi madre le encantan Y eso que los hacen muy raros Y a ella le chiflan Así que pues eso Un 6 Aquí tienen los ganchitos de soda Son un poco raros la verdad A ver a mi el sabor no me convence a priori El packaging es monísimo Además me ha hecho mucha ilusión Que los vuelvan a poner Hace muchísimo que no me comía Este tipo de ganchitos Y mira que antes los ponían un montón Ya que esta marca arriesga mucho En hacer ganchitos diferentes Y a mi es algo que me encanta Lo siguiente que encontramos Es esto que parece un churro Bueno no sé que es Mira que parece un churro No sé Esto se llama Chocobar Z white chocolate O sea es de chocolate blanco Y mira tenemos un churro Que me recuerda a los Omaibo totalmente Pero este es de chocolate blanco Parece lo mismo Voy a probar Es como comeros un Omaibo Pero en vez de ser salado Es dulce y es de chocolate blanco No tiene más misterio Así que le voy a poner un 5 Saba chocolate blanco O sea no sabe a nada más Aquí tenéis el churro Que es como el Omaibo Lo podéis ver entero Y de verdad sabe como un Omaibo Lo de dentro Simplemente que es chocolate blanco Lo siguiente que encontramos Es esto Esto ya me ha venido 3 veces Este ítem está súper repetido No lo voy a volver a abrir Sea lo que sabe Sabe a la sopa esta Pero bueno os voy a decir el nombre Se llama Pork potash snack O sea Están muy buenos Porque están muy buenos Pero es que ya los he probado 3 veces Y se los puedo dar a alguien de mi familia Para que los pruebe En vez de abrirlos Y que se pongan blanditos Están muy buenos Pero es que es un ítem Muy muy repetido Llevo 2 años con ellos ya O sea he pasado los 2 años Y ya os digo Si no lo han puesto 3 veces No lo han puesto ninguna Esto como os he comentado Ya lo he probado muchas veces Está muy bueno Me lo recomiendo Así que bueno Por eso no lo sé Abierto Me sabe mal Pero es que Prefiero que lo pruebe Alguien que no lo ha probado Lo siguiente que encontramos Es esto Oh my god Nos han puesto un amánico Para el verano Vamos a ver que nombre Le han puesto Japanese Han Fan Nos podían tocar 4 modelos A mi me ha tocado El más feo El verde Había unos azules Aquí Preciosos Pero bueno Vamos a verlo Lo pone que son 23 centímetros Vamos a ver como es El que me ha tocado Es decir Pone Made in China No Made in Japán Es un poco ortopédico Oh Qué cuesta de abrir La primera vez Oh Es de estos que se Que cuestan De volver a plegar Mira Este sería el diseño Sale el monte Puhi Y bueno Por eso Para el calorcito del verano Viene muy bien Yo uso abanicos Soy como las yayas Tengo mis abanicos Va muy bien en verano Sobre todo si estamos por la calle Y no hay aire acondicionado Y es como Un necesito pesquito Así que bueno Le voy a dar un 5 Es un ítem Que va bien para el verano Pero no es la máxima calidad Esto es madera de la mala Y el diseño es un poco feo Este es el abanico Ya podéis ver el modelo La verdad que no es el más bonito Mira que había los azules Y eran preciosos Y a mi me tocaba el más Feoote Lo único bueno que tiene es el monte Fugia y de lejos Las cañas aquí de bambú Pero la verdad que el color a mi No me acaba de gustar mucho Pero bueno No quita que es un abanico Y hace su función Lo siguiente que encontramos Es esto Esto es el Dai Oh my god Me encanta Es como un dinosaurio Mirad Y viene como Para enganchar dinosaurios Y mirad Hacer como la tierra Y los dinosaurios Y la lava Me encanta este Dai Y está súper currado Hacía mucho que no ponían uno así Me encanta Este se llama Dinosaur Island Pudding O sea es un pudín Y son como islas Con los dinosaurios Este ya sabéis Que yo lo hago un vídeo aparte O sea Están atentos Que yo los voy subiendo Ahora mismo estoy subiendo bastantes A mi canal otra vez Así que no os pegadáis Porque son muy divertidos de ver Tengo muchísimas ganas de hacerlo Muchísimas De verdad O sea muchísimo Que no podían un Dagashit Que me motivara a hacerlo O sea Todos me gustan hacerlo Pero es cuando Cuando solo es mezclar No me atrae tanto Esto sí que tiene buena pinta Pone ahí los dinosaurios La lava Hacer las montañitas Tienes más trabajillo Mirad Por detrás Nos explican Cómo tenemos que hacerlo Y bueno Que en cuanto lo suba Lo veréis Lo siguiente que encontramos Es estos Son como chuches de piña A mi las chuches de ellos Me encantan Y este item se llama Calpis Pineapple Gummies Es de la marca Calpis Yo he probado muchísimos Calpis Y están bastante buenos La verdad Aquí mirad las estritas Qué bonitas las han dibujado Como ya sabéis Me encantan Sus abre fáciles Y que todas las bolsitas De chucherías Pues tienen El cierre hermético O sea no se nos ablandan nada ¿Veis? Tienen aquí esto Y enseguida hacemos Plug Y se cierra Mmm Huele muy bien Y mirad Son estritas súper monas Me recuerdan a las de Mario Vamos a probar Están muy buenas La verdad Porque están muy buenas Saben a piña Pero saben a piña Suave No es un sabor a piña intenso No es un sabor Tampoco diferente Les voy a dar un 5 No han sido las chuches Que más me han gustado Pero que están buenas Ojo A ver Cuando me pongo 5 Es que están buenas Pero no me ha sorprendido Aquí tenéis las chucherías de piña Son de la marca Calpi Seguro que conocéis los Calpi La forma me encanta Súper cute Muy bonita Están muy buenas Pero sí que para ser ellas El sabor está muy muy suave La siguiente que os enseño es esto Esto ya es como más tradicional Parece como tortita Así que viene aquí un palillo Esto se llama Nigata Chewi Senbei Madre Que nombre más raro Vamos a abrirlo Uy 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 Esto viene muy tondo eh Ya nos ponen que esto No nos lo comamos Vienen aquí presentados Un montón de estos Y Que deciros Que esto huele fatal O sea Pero fatal Buah Que mal huele No sé que es esto Uff Huele muy mal Pero muy muy mal Es como pegajoso Voy a probar Esto está mal o no Malísimo Pero malísimo De malísimo Es infumable Tiene un sabor muy raro Puede ser muy tradicional Pero a mí no me ha gustado nada Le voy a dar un 1 Es infumable De verdad Aquí tenéis estas tortitas Que son fatal De verdad Es que están muy malas Y mirad que a mí me encanta Probar cosas típicas Y raras de los países Pero es que esto De verdad Es infumable La siguiente que os enseño Es esto Estos han venido Muchísimos En plan Los cuadraditos No sé si es eso Pone bake Vamos a ver Cómo se llama Bake limit edition Coriander's flour No sé lo que es el coriander Imagino que es el perejil Por lo que veo aquí Vamos a ver O sea Este sabor perejil De verdad O sea ¿Quién se inventa el sabor perejil? A ver Vale Lo he buscado Y no es perejil Es cilantro Me he confundido por la imagen Que es que quería saber exactamente Qué era O sea Sabor cilantro Bueno Huele a chocolate Así es simplista Huele a chocolate Pero bueno Supongo que el sabor Estará en el interior Así que vamos a probar el cilantro Sabe como a chocolate Muy amargo Y un sabor raro Que supongo que es el cilantro Y al mezclarse con el chocolate Se hace un sabor un poco especial No acaba de estar mal La verdad Me lo esperaba mucho peor Así que le vamos a poner un 6 Y se pueden comer perfectamente Y es un sabor raro Que no había probado hasta ahora La mezcla esta de cilantro Con el chocolate Estos son los cuadritos De chocolate De sabor cilantro Yo pensaba que era perejil Madre mía Mi inglés La verdad que se nota un sabor raro Que supongo que eso es el cilantro Está muy bueno A ver Saben A chocolate Pero se nota ese toque rarito Que es el Imagino que es el cilantro Lo siguiente que os enseño Esto Son como chuchillas de naranja O Sí Naranja Más que mandaña Parece naranja Y esto se llama Mitsuya Mandarín Orange Gómez O sea Mandarín Orange ¿En qué damos? Orange O mandarín Este también tiene para sellar Todos Es que todos lo traen La verdad es una pasada No son chuchillas normales Son como palos Mira Son palitos Y no huele mucho Y no huele mucho así Huele más a Más bien dulce Vamos a probar Me sabe más a mandarina Que a naranja Pero es una mezcla rara Entre mandarina y naranja La verdad Tengo que admitirlo Están muy buenas Es un sabor muy suave Le voy a dar un 7 Me han gustado bastante La verdad Más que las de piña Aquí tenéis las chucherías De mandarina y naranja Esa mezcla que no entiendo He juntado los dos sabores ahí Y es verdad Que se anotan en las chucherías Están muy buenas La forma es un poco curiosa Me recuerdan los ganchitos En la imagen Y bueno Como chucherías Están muy buenas Así que es verdad Que hay otras Que me han gustado más En anteriores cajas Pero estas tienen Están muy buenas Lo siguiente que encontramos Es esto de picola Me recuerdan a los barquillos Que pongo aquí en España Es que te los ponen En muchas copas Y los hay de fresa Y los hay de muchos sabores Esto se llama Picola mango yogur O sea Son de yogur de mango Tiene que estar muy bueno Vamos a abrir Mirad Vienen dos bolsitas Cosa que me encanta Porque así No sablando a todos Siempre piensan Eso es una pasada Y vamos a abrir Por aquí Que también tiene su abre fácil Es una maravilla Vamos a sacar Un palito Bueno He sacado el único palito roto Pero bueno Ya me llega Mirad Tiene como Trozos naranjas Y blancos De cerca lo veréis mejor Y vamos a probar A ver si sabe mango Mirad Se puede volver a cerrar el paquete Es una pasada Están muy buenos Saben a mango O sea Está muy logrado Les parece que estés muriendo la galleta Y de golpe te salta el sabor a mango De golpe O sea Es una cosa muy rara Pero está muy bueno Me ha gustado Y voy a poner un 8 Aquí tenéis los picola de mango Están súper buenos O sea Ya por si los barquillos estos A mí me gustan Normalmente Cuando no saben a nada Me los como Es lo primero que me los como Cuando me los ponen En una copa Estos de mango están brutales Me han encantado Lo siguiente que encontramos Es esto Los prets No prets Los prets Son de glico Y vamos a ver como se llama Super thin prets Edamame flower Oh Son de esas judías japonesas Eso tiene que estar muy muy bueno Para también Edamame gusta Es esto que está aquí Es algún japonés O así Está para pedirlo Y voy sacando la judita De dentro Y está muy bueno Uh Sí que huele El primer olor que me ha venido Es al paluru No sé si sabréis lo que es Os voy a dejar por aquí Una foto De lo que es el paluru Yo lo comía de pequeña muchísimo Y es una guarrada Pero está muy bueno Y el olor me ha recordado Totalmente a eso Y eso que no tiene nada que ver Los palitos son súper finos Mira No nos vaya manchal Son muy muy finos Vamos a probar Que buenos Están muy buenos Y cuando digo muy buenos Es muy buenos Soy muy fan de las chucherías De guisante o de edesco De Edamame Me han encantado Les voy a poner un 10 Si los podéis probar De verdad Probarlos Porque están súper súper buenos Es más Los voy a comer Aquí están los prets De Edamame Que buenos están Por Dios Bien 100 palitos Y la verdad Que es que son Súper finos Es como una aguja Casi Es inanísimo Pero están brutales Este ítem me ha encantado Este si podéis probarlo Probarlo Lo siguiente que tenemos Es esto Guau Tiene un montón Que no había nada Del chin-chan Como no No puede fallar Tenemos el chin-chan El diseño Me encanta Es el dragoncito Y sale como Con un melón y un helado Mira No sé si serán de melón Como siempre nos puede tocar Pues varios cromos especiales Que tenemos por aquí detrás Súper chulis Se ve que hay un cromo especial Que es el chin-chan Cogiendo melones Este producto se llama Chocoby melon flower Como no lo voy a fallar Son de melón Y ponen que son del 25 aniversario Así que vamos a ver La bolsa como siempre es súper mona En este caso Es de color naranjita Y tenemos pues El útero Y el chin-chan En diferentes posturas Vamos a ver Huele a melón Sí, sí Huele a melón Y son de color naranja Las estrellitas Vamos a probar Está bueno, eh Me estaba fijando Que ponen Bandai Made in Japan Están muy buenas Por fin Un envase anime manga Que no solo es el packaging bonito Están muy buenas Estas del chin-chan La verdad Me han gustado mucho Y ahora vamos a abrir el cromo El envase es como dorado Anaranjado Es precioso A juego con la cajita Y aquí sale el chin-chan Y pone Bandai Y ahora vamos a ver Oh, me ha tocado el chin-chan de otro Y lo he dicho en catalán Perdón Porque yo veía estos dibujos En catalán No sé cómo se dice En castellano Pero mirad qué pasada Este me gusta un montón Así que también me ha gustado mucho Es un producto que me ha encantado Le voy a poner un 10 Están muy buenas Y también las recomiendo Aquí tenéis las patatitas O patatitas Como queréis llamarlo De chin-chan Me encanta el envase Por fin están buenas No solo es un packaging bonito Mirad el cromo Qué chulo O sea, me ha encantado Este dicen Este también si podéis probarlas Probarlas Aunque sé que es muy difícil Conseguir las galletas del chin-chan Se ve que cuando salen a las ventas Vuelan Pero si podéis probarlas Probarlas Los siguientes Esto es el Dagashi Bag En esta ocasión A ver qué nos ponen Pone Dagashi Bag Que disfrutemos pues de 4 random dagashi O sea, 4 dagashi aleatorios Y un algo Como siempre no falla Vamos a abrir Ya sabéis que los Dagashi Bag Son productos aleatorios O sea, que no voy a tener Los nombres específicos De cada producto Pero bueno, más o menos Ya nos hacemos una idea Lo primero es esto Que esto ya lo he probado O sea, esto ya vino En otra ocasión Y no me convenció mucho Así que lo voy a guardar Y se lo voy a dar a alguien A algún familiar o amigo Para que lo pruebe Esto como ya os he comentado Esto como ya os he comentado Lo he probado en una anterior caja Y no me gustó Entonces prefiero dar la oportunidad De que algún familia Y amigo lo pruebe Pero bueno El packaging como ya dije Es muy tradicional Está chulo Pero a mí no me convenció Lo de dentro Lo siguiente es el Umaibo Me he puesto un Umaibo Como de Halloween Un profesor chiflado Y sale como experimento El Doraimo Que digo yo Vamos a abrir Para saber Que sabores Mirad que potente Que rojo más potente No sé si picará o qué Pero este es muy potente Es el más potente Que he visto a día de hoy Como huele Pica un poquito Está muy bueno Este sabor no lo había probado Hasta el día de hoy Así que voy a poner mucho Está muy bueno El Umaibo Este Umaibo Que me ha tocado en el Lagasi Es en plan sorpresa Es de Halloween Os he imaginado Está muy bueno Tiene un toque picante La verdad que hacía mucho Que no probaba uno diferente Y me ha gustado muchísimo Está muy bueno De estos La verdad que si vais a Japón O tenéis la oportunidad De comprarlos Probarlos Porque se ve que son muy típicos Y están muy buenos todos Lo siguiente que tenemos Es esto Mirad que raro Un tío de rock and roll Como con unos gnomos Por aquí Y no tengo idea De que es esto Es que esto parece pescado O sea Totalmente Parece pescado Uy que peste Huele a pescado Es que Uff Uff Mira son trocitos Huele mucho a pescado Y es ese pescado Blando así En plan Que se lo comen Así Como goma O sea No me lo voy a comer Es como pescado de ese goma Que a mi no me gusta tragarme La verdad es como comer Una goma con sabor a pescado Igualito Le voy a poner uno A mi no me convence Aquí tenéis esto Que es goma Con sabor pescado Que es que Lo ponen mucho Se ve que es muy típico Que a mi no me acaba de gustar Ese sabor raro De pescado En goma No me acabo de acostumbrar Por mucho que lo pruebe No me convence Lo siguiente que tenemos Es esto Esto ya me vino Exactamente igualito Es un chupachu Que si os acordáis Cuando yo lo comete Las bolas No eran igual de bonitas Que aquí Eran ameces Lo pasa que a mi me toco De fresa y vainilla Este chocolate y vainilla Lo guardaré Y se lo daré a otra persona Para que lo pruebe Porque es una pena Abrir un chupachu Que ahora mismo No me voy a comer Este es el chupachu Que viene en el lagashi bag Yo ya lo he probado De otro sabor Si pero ya lo he probado No era otro misterio Sabe como las chupachuks Aquí La bola no era tan molesta Como nos la ponen aquí Era una bola Conjunta muy rara Y eso Que no tiene más misterio Es un chupachu Lo siguiente que tenemos Es esto Oh my god Parecen mochitos O sea Mochis Bueno En la foto Intuyo huevitos Llenos de De algo A ver que pone aquí Super soul flower Intercola bubble gum O sea Tiene sabor Coca cola Y tiene chicle O sea Son chicles En vez de Mochitos Como digo yo Bueno Vamos a ver No quitamos la bola Ya son tres bolitas Huele muchísimo a Coca cola Vamos a coger una Uy que durazo Pensé que era blandito Pensé que eran mochis Bueno vamos a probar Uy Mira Tiene algo Menuda agarrada Pero tiene algo Es un chicle Chicle Sabot Coca cola Los chicles japoneses Al principio Parecen sum Parece que te lo puedes tragar Pero no te lo puedes tragar Le voy a poner un 5 Está muy bueno Pero es que es un simple chicle No tiene nada más misterio Estos son los chicles de Coca cola No tiene más misterio Son simples chicles De Coca cola Y yo que pensaba Que eran mochis Oh my god Con lo que me apetece un mochi a mi Pero bueno Que están buenos Si pero es un chicle Y lo último La joya de la corona Como digo yo Como siempre es una bebida Pero mirad que chulo Viene con su taponcito Su destopa de bebé Yo nunca me he bebido una bebida así Mirad que las hay Pero nunca he probado Salty Lich Vamos a ver como se llama este producto Kitten Walk into Salty Lich Drink Uy Yo no sé a que sabrá esto La verdad No sé si hay que batirlo Pero el envase es muy cute Vamos a ver como se llama Batirlo como bien Porque esto es muy blandito Uy Me voy a tocarlo Me parece muy práctico Este tipo de envase Para llevar en la mochila Y tomártelo Cuando taperezca Es más No sé si el tapón Se podrá volver a enroscar Pero probaremos Vamos a desenroscar Parece más bien como un zumo Ah pues sí Se puede volver a enroscar Mira Práctico Te el bebe un poquito Y luego sigue bebiendo A ver Vamos a ver a que huele Uy Esto de Lich Me suena mucho Creo que es esa bola roja Que hay que a veces Las ponen en los chinos Creo que es eso Ay Creo que esto no me gusta Bueno Vamos a probar Es que huele fatal Huele como a colonia Uy 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 Qué malo está esto Se me cae hasta Una lágrima Entre que le falta frío Porque le falta frío Y sabe algo raro Que no sé qué es Que sea el lichi Con no sé qué Uy Esta bebida no está muy fina A lo mejor Si la en frío Está un poco mejor Le hago un 5 Es muy rara El envase me encanta Quizás le falta frío Que es lo que Seguramente sea Ya la probaré Ya la probaré con frío Y a ver qué tal Y por último La bebida En esta ocasión A mí no me ha convencido Tanto La verdad Es un poco rara El lichi este No estoy acostumbrada A comerlo Y las veces que lo he probado No me acaba de convencer Entonces Por eso la bebida A mí no me gusta Pero voy a intentar Probarla fría A ver qué tal está Y nada Hasta aquí la cajita De julio 2017 La verdad Que esta cajita No me ha gustado mucho No voy a mentiros Viene mucho ítem repetido Pero mucho ítem repetido En dos años Y lo que estaba bueno Estaba muy bueno Pero han sido Tres cosas contadas Así que me ha chafado Un poquito La temática del summer Con la de cosas Que salen en verano Por Dios Y nos ponen esto Pero bueno Esperemos a verla 2018 Que pronto la subiré también Y me comparamos un poquito Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Ya sabéis Que me tenéis cargado Un súper Un súper like Que os necesito más que nunca Que os suscribáis aquí abajo Que solo es un click Y a ver si crecemos Un poquito más De verdad Os estaré muy agradecida Y que nos vemos En el siguiente vídeo Bye